Altamente sorprendidos, pero sobre todo inconformes. Así fue como se mostraron varios comerciantes y emprendedores de Ocaña que en la última facturación de Metrogas reportaron un incremento de hasta el 1.000% en el valor a pagar. Uno de los casos que llama la atención es el de Líbar Vergel, propietario de un restaurante quien solía pagar en promedio 100.000 pesos en su factura de gas. Casi se va para atrás cuando vio el último recibo por una cifra superior a los 3 millones de pesos. Se ha venido presentando una situación con los recibos de gas, que se le está llegando a los usuarios, de unos cobros excesivos, no paulatinamente que van subiendo, sino que han subido de una forma abismal casi de 1.000%, se podría decir. Hay personas, pequeños comerciantes, personas que hacen arepas, personas que hacen tortas, que hacen almuerzos en sus casas para vender. Y de un momento a otro el gas le ha pasado de 60.000 a 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000 de pesos, como es el caso. Otro de los casos que llama la atención es el del señor Josué Mora, quien mensualmente pagaba 15.000 pesos mensuales por el servicio y esta vez le llegó el recibo por más de 400.000 pesos. Por ejemplo, estoy desconcertado por este cobro excesivo. Normalmente nosotros pagamos entre 15, 17, 18 hasta 23, aquí tengo la prueba, y me llegó por 484.000 pesos. No es posible que uno que trabaja el día a día, que la gente conoce el andar de uno, sean esos cobros tan excesivos de un momento a otro. Entonces, yo también me vinculo a ver si la Defensoría del Pueblo o qué ente nos puede ayudar, porque es que no hay plata para pagar ese cobro tan excesivo que tenemos en los recibos. Lo que más irónico les parece es que el consumo es el mismo de meses anteriores. El precio, porque mire que aquí tengo la evidencia de 16, 17, 18, 19, lo máximo 23, para 484.000 pesos, creo que es muy exagerado el cobro. Así muchos usuarios también han, mejor dicho, he visto en redes sociales, no soy el único, que la empresa está abusando, abusando del cobro, o sea, no hay palo para cuchara. Ya hemos ido directamente a la empresa. Lo único que nos dice la empresa es que es un acumulado de meses anteriores que no se facturaron y que esos meses no se midieron, sino que fue por un promedio. Entonces, ¿qué pasa con ese promedio? Nos lo acumularon en un solo mes y nos lo están cobrando de un solo recibo. ¿Cuál es el llamado? Pues hombre, aquí está pasando que nosotros no tenemos la culpa, nosotros ya pagamos nuestros recibos de meses, entonces ¿cómo es posible que nos cobren algo que ya se cobró? Buscando una solución a lo que consideran un abuso por parte de la empresa prestadora del servicio, los comerciantes afectados han decidido reunirse en la Defensoría del Pueblo con el objetivo de buscar una acción legal que les permita encontrar una salida al inconveniente. Es el único ente que podría uno venir a buscar un apoyo, nosotros como ciudadanos, como comerciantes, como personas que sentimos que se nos están vulnerando los derechos, venir a hacer un reclamo a nivel nacional, si es posible, para que se vigile este tipo de actividades por parte de las empresas prestadoras de servicio, para que haya una regulación y para que haya una vigilancia más eficaz por parte de los entes territoriales. Afectados esperan una solución a su problema, pues al declararse impedidos para pagar la suma de dinero reportada en la factura, deben tener que cerrar sus establecimientos comerciales. Gracias. Gracias. Gracias.